La gestión de la home es uno de los aspectos más complejos en la administración de un web. Siguiendo con el ejemplo de la revista Maxilaris, del web Maxilaris, vamos a enseñar cómo está ahora la home, que lo que vamos a hacer es subir el vídeo destacado a la parte superior, como podéis ver simplemente se manipula y vamos a eliminar el bloque de las últimas entrevistas porque ya no queremos que aparezca en la home. Realizando estos simples clics, ahora podemos volver a ver cómo queda la home, recargamos la página y lo que tenemos es en la parte superior todo lo que es televisión y ha desaparecido un bloque. Ahora vamos a realizar otros cambios en la home, igual, realizando simples clics. En la tercera columna la encuesta ya no es tan importante, la bajamos una posición y veremos al recargar la página cómo los comentarios ha subido y la encuesta ha pasado a la segunda posición. Nuestro gestor lleva un sistema de catálogos avanzado que permite categorizar los productos por múltiples categorías, familias, marcas... Como podéis ver, la navegación es muy intuitiva y permite hacer selección, por ejemplo, por actividad o por familia. Le decimos segunda capa y el sistema nos muestra los productos de segunda capa. Podemos ir a actividad, elegir senderismo y dentro de senderismo nos pregunta qué queremos ver. Le decimos zapatillas y aquí tenemos las zapatillas. En la parte de arriba aparece la selección que hemos realizado. Uno de los aspectos más interesantes es el buscador avanzado, que nos permite elegir una familia, en este caso textil, un tipo, como pueden ser segunda capa, y un subtipo, en este caso sudaderas. Y veis que aparecen unos filtros que se refieren exactamente a este tipo de producto. Hacemos una búsqueda pidiendo que cumplan los tres criterios y no encontramos nada. Vamos a cambiarlo de estos últimos criterios. Tampoco encontramos nada. Y finalmente encontramos un producto que cumple todos los criterios que le hemos pedido al sistema. Por supuesto, nuestro gestor permite cualquier tipo de diseño. Ahora os mostramos otro catálogo totalmente diferente, en este caso industrial, donde podéis ver igual una estructura, es decir, de categorización de los productos, de acuerdo a una serie de categorías, y sin embargo el diseño es totalmente diferente. Como podéis observar, los usuarios han introducido una vez cada fotografía y el sistema, como ya sabéis, ha generado todos los tamaños de fotografía. Y aunque el web esté en varios idiomas, la categorización se hace una sola vez. En otro de nuestros proyectos, en traespor.com, os voy a enseñar cómo nuestro sistema es capaz de gestionar no solo HTML, sino PDFs, Word, en este caso en el área privada, el usuario es algo lineado, y tiene acceso a, en este caso, a un PDF que se está descargando. Y ahora os lo muestro, aquí tenéis un PDF. El sistema puede hacer búsquedas sobre estos PDFs. Un aspecto interesante del sistema es las redes sociales verticales. El sistema permite crear áreas de socios o de suscriptores de acceso restringido, donde pueden acceder a la revista en otro formato, donde pueden generar su propia ficha, pueden comunicarse entre ellos. Como el editor del web outdoor actual puede crear un quiz programado en Flash, desde el editor gestionar, añadir las preguntas, y finalmente puede previsualizar cómo quedará ese quiz listo para que los usuarios puedan jugar. El sistema también incorpora una gestión de banners, como podéis ver en la parte derecha. Esto no quita que pueda conectarse también a sistemas de publicidad de Google o de terceros, pero también puedes tú incluir tus propias campañas, gestionarlas, y de esta forma no debes pagar ningún porcentaje a ningún intermediario. Gracias.